Cuando te vayas a dormir, baby, ahora por mí Pero si mañana no vuelvo, sé que me rodea el mal El presente es frágil y el futuro incierto Ahora en lo íntimo, chingame como si fuese el último Y cuando Dios decida que me vaya a ir, sé que ya no me olvida Y ahora en lo íntimo, chingame como si fuese el último Y cuando Dios decida que me vaya a ir, sé que ya no me olvida Por si me muero, baby, chingame antes Arrodíllate y llórame por si los enemigos me alumbran adelante Yo sé que tu pai no me quiere porque soy maleante Porque me he visto caco y tengo guía de cantante Sabes que tengo que joder